¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡El trofeo! ¡Nos se van a rellenar, ah! Y se van a rellenar el hoyo! Que lo voy a rellenar, que lo veo que apoyemos. A ver, enseñen el... Estamos en la Magdalena Contrera... ...gracias... Lo logramos. No grabaste el uno, dos, tres, ¡Guerrero!